Vale, mirar en este vídeo voy a enseñar un complemento de Visual Studio Code, que es una herramienta muy potente para programar, crear HTML, CSS, etcétera, de cómo conectarme a un pastor de base de datos y trabajar desde aquí. Igual que mirar el Libsert, que es una herramienta que me puede permitir compartir mi código con otra persona y teletrabajar, estar trabajando con dos personas a la vez en el mismo documento, compartir la conexión. En este caso, pues nos interesa. Mirar, vamos a este icono aquí de extensiones y escribo, mirar, MySQL, vale, a ver, MySQL Tools, pues hago clic en esta de aquí, creo que esta, sí, aquí. Vale, espera, si ya la tengo desinstalada, creo. Vale, este de aquí, SQL Tools. Vale, este de aquí, fíjate. Le daría clic en instalar, instalar, se está instalando. Vale, pues ya se ha instalado. Vale, fíjate, refrescamos aquí. Y mirar, lo ponemos aquí, habilitar todas las extensiones. Vale, pues ya la he activado, ¿vale? Ya la he desactivado. Lo ponemos aquí. Permitir acceso. Vale, mira, ¿qué hago ahora? Fijaros, pues me vengo, clic aquí. Es que ya digo, pues creo que la otra, como no la tenía habilitada cualquiera de las donde sirve, ¿vale? Hago clic en una de estas y fijaros, crear conexión. Vale, aquí hay que pensar en el rol de usuario, es decir, yo voy a crear una conexión, pero en mi base de datos tengo que crear un usuario que es el usuario que yo voy a poner ahora. Esto ya veremos también cuando damos el control de usuario. ¿Vale? Yo básicamente el único usuario que voy a meter es el root, que es el usuario que yo tengo aquí. Yo lo tengo aquí como estoy haciendo prueba, sin clave, ¿vale? Pues fijad, aquí el host. Esta sería la IP de la base de datos a la que me conecto. Yo como estoy en casa, el local, que sepáis que esta IP es lo mismo que poner el localhost. El puerto de MySQL que típico es el 3306, ¿vale? El username que es el root y la clave sin clave, ¿vale? Entonces, haría aquí, fijaros, en Connect, ¿vale? No sé si había un botón que da para probar la conexión primero, ¿vale? Pues le voy a dar a conectar. Ah, bueno, tengo que darle un nombre a la conexión. Prueba o conexión, ¿vale? Pues fijad aquí, mirad qué tipo de servido estoy usando, si MySQL, Postgre, Oracle, etc. ¿Vale? Pues le voy a dar a conectar. Le doy a conectar y mirad, Success, o sea, en inglés es Éxito. Entonces, fijaros que me se me ha generado la base de datos que yo tenía ya en MySQL. Vamos a entrar en MySQL, fijaros, B de ciclismo, B de ciclismo, centro de formación, ¿vale? A ver, tenemos la misma base, ¿vale? Entonces, vamos a hacer una prueba, mirad. Vamos a ver en esta base de datos de fútbol, aquí tengo la tabla, pues esta, entrenadores, fijaros, Julen, Joseta, mirad, pues vamos a ordenarlo, ¿vale? Por numeritos, el más alto, el 890, ¿vale? Pues mira, vamos a crear uno, bueno, fijaros que el más alto es el 890, aquí, lo que quiero que es, entonces, ese es el último, ¿vale? Me voy a mi base de datos que me estoy conectando, digamos, con Visual Studio, y fijaros, pues aquí en entrenadores, hago clic en ella, mirad, al hacer clic, pues me lo carga aquí, fijaros, pues también la interfaz gráfica, me gustan estas interfaz gráficas, un poco más oscuro, se puede modificar, ¿vale? Entonces, fijaros, tiene también opciones de configuración, etc., ¿vale? No voy a traer aquí tampoco ya muchos detalles, fijaros, insertar una nueva celda, insertarla por diálogos como una interfaz gráfica, pues mirad que el 890 era el último, ¿no? Voy a meter el 891, que se llama Manuel, ¿no? Serrano, ¿vale? Nacionalidad, español, español, y fijaros lo que me hace, me está generando aquí el código MySQL de abajo, la verdad que está muy bien, fijaros aquí, si modifico y pongo 1000, fijaros que me lo modifica aquí, ¿lo veis? Vamos a poner aquí, pues vamos a registrar, le doy insertar, fijaros, pues insert into, vale, apete rock 1, se ha hecho correctamente, vengo aquí, fijaros si el 1000 está, pues entonces vamos a la base de datos de MySQL, si esto funciona, pues debería de aparecer, lo estoy metiendo con Visual Studio, ¿vale? Pues fijaros, no aparece, pero ¿qué pasa? porque tengo que refrescar la base de datos, ¿vale? Aquí, le doy este botón de refrescar, ¿vale? A ver si ahora estoy quedando yo en mal lugar, que mejor, ah, vale, no aparece porque es que estoy aquí en la tabla, lo que tengo que refrescar es la consulta, ¿vale? No la base de datos en sí, voy a refrescar esta consulta, ¿vale? Mira, la lanzo, y fijaros, aquí lo tendría, ¿vale? Entonces, pues fijaros que es una herramienta, pues muy útil, que me da también por interfaz gráfica, para poder trabajar aquí, pues con base de datos, ya digo, que Visual Studio es una herramienta muy potente, que tiene, pues un montón de herramientas, no solo para base de datos, para cualquier, para cualquier cosa, ¿vale? Pues espero que os haya servido de ayuda.